SENSESION con David Pascual Un juego que debía pasar por la sección Sensation History sí o sí es ICO, cuando fue publicado exclusivamente Precision 2 a finales del 2001 y principios del 2002, según Región, ya causó sensación entre los jugones. Las capturas que vemos pertenecen a la actualización a HD para Precision 3, realizada en el 2011. Fumito Ueda, el creador de esta maravilla, consiguió presentar un carácter muy innovador, mágico e inmersivo, a un relato básico en el que Chico conoce Chica. Concepto minimalista en sus entornos, historia atractiva, animación realista de sus personajes, ausencia de diálogo y una jugabilidad basada en la mezcla de aventura, acción, puzles y género de plataformas. Todo el protagonismo recae en el joven ICO, al que da nombre el juego, un joven que por tener cuernos en su cabeza es desterrado por los suyos por considerarle un mal presagio. Alejado de los suyos y dejado a su suerte dentro de un sarcófago en una abandonada fortaleza, ICO lograba escapar gracias a un temblor de la tierra. Tan desconcertados como él, avanzábamos por las estancias, hasta que al poco nos encontrábamos a una joven encarcelada, Yorda. Sacarla de su jaula aérea era solo el principio, pues la reina del castillo pretendía sacrificar el cuerpo de Yorda a fin de conseguir alargar la suya propia. Huir del castillo con ella se convertiría en todo un desafío. Zonas bloqueadas, rutas inaccesibles, zonas móviles que se accionaban mediante palancas, saltos de una plataforma a otra, etc. La dificultad recaía en que debíamos avanzar junto con Yorda, facilitándole el camino. Para complicarlo aún más, las criaturas de la sombra aparecían para llevarse a Yorda a su mundo. Nuestra espada de madera nos serviría como eficaz arma para destruir a estos seres etéreos. El avance se convertía en todo un reto, puesto que no siempre detectábamos los pasos a realizar. No había indicador alguno en pantalla, ni radar, ni aviso de ningún tipo. Y esto resultaba más desafiante. A priori, no hubiésemos pensado que la fortaleza inicial albergaba tantas estancias y pasadizos. Cuando moríamos o perdíamos a Yorda, volvíamos al momento anterior cual punto de guardado, permitiendo volver a intentar la acción con más suerte. Buena parte del avance se basaba en el ensayo y error, aunque la solución siempre era lógica, a pesar de no verse descaradamente. El ritmo de juego era perfecto para la jugabilidad planteada, lo suficientemente lento para poder inspeccionar cada recoveco para ver lo que teníamos que hacer y dar con su solución, pero al mismo tiempo, suficientemente rápido para lograr avanzar la aventura casi siempre con la misma fluidez. Constante, que nos llevaba de la mano como Ico a Yorda de un lado para otro, atrapándonos al instante. Era tan atractiva, fresca y original esta propuesta, que muchos se acabaron el juego del tirón, consiguiendo hacerlo en unas 4 o 5 horas aproximadamente. Si queríamos descansar, oye, pues qué mejor que guardar partida sentando a los protagonistas en uno de los múltiples sofás. PlayStation 2 ensalzó su popularidad con esta producción, título que sacó mucho provecho a la potencia de la consola. Visualmente nunca se había ofrecido nada igual, solidez en las estructuras que nos rodeaban, movimientos muy reales de los protagonistas, gracias a una técnica llamada pose a pose, en lugar de usar las capturas de movimientos, que es lo habitual, rango dinámico de la iluminación y muchas cosas más. El acabado fue tan bueno que al llevarlo a HD el juego aún luce de forma impecable hoy en día. Ico ha logrado mantenerse en la memoria de todos los jugones durante años, por ello lo hemos recordado en esta sección. Y en el siguiente Sensation History recordamos Dante's Inferno.